Bueno Marcelo, parece que se está resistiendo la primera victoria en Castro, ¿no te informa? Sí, bueno, está costando. La verdad que se está resistiendo, pero bueno, somos fieles a una idea, a insistir y en esa vamos a seguir. Me gusta, me gusta ver llegar al vestuario y ver a la gente enfadada porque es señal de que el equipo no se relaja, de que es ambicioso, de que no se conforma con el empate y que quiere más. Y la verdad que, bueno, tenemos esa sensación de que mejor un punto antes que perder, pero el equipo tiene hambre y tiene ganas de más. Los errores se están pagando muy caro, ¿no, Marcelo? Sí, es una categoría que el más mínimo error te penaliza y han sido dos jugadas puntuales que te despistas un poco y te hacen gol. Y bueno, hay que pulir esos errores porque en esta categoría pues te hacen daño y luego pues intentar seguir insistiendo, seguir trabajando en ataque para hacer nosotros más daños con... generamos mucho, pero nos está costando materializar la ocasión. El primero es un saque de esquina, pero el segundo es un despeje del portero, que es la defensa en teoría. ¿Ve ese balón de cara? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha podido pasar? Nos coge la espalda y en el momento que te coge la espalda y dudas un segundo, pues no hay que quitarle mérito al rival, que lo hace bien. Corre ese metro antes que nosotros no hemos corrido, nos hemos parado un segundo y el rival corre ese metro antes y al final pues lo han hecho bien también. Y como te digo, en esta categoría no te puedes despistar ni cuando el balón está fuera. Da la sensación de que tendrías que hacer mucho también, ¿no? Para incluso puntuar, ¿no? Porque con el Orihuela fue 2-2, hoy otra vez 2-2, por lo que cuesta hacer un corre en esta categoría además, ¿no? Sí, pero esa es nuestra esencia y nuestra filosofía, la de insistir y no rendirnos. Cuando no nos vale el 100%, pues semana que viene intentaremos dar el 120% y seguir, ya pensar en volver el lunes, hacer buen entrenamiento, buena semana y como he dicho, ir a la vía nueva, cuchillo entre los dientes otra vez y ir al 120%. ¿Cómo se interpreta lo de seguir invicto? Porque se me da que el equipo no pierde, pero hay que empezar a ganar el partido porque empate a empate no se los siten mirando en un número. Sí, como he dicho, el vestuario tiene un poco esa sensación agridulce de que es bueno no perder, pero está enfadado, está enfadado, tiene hambre, quiere conseguir la victoria. Y es bueno que tengamos esa sensación de rabia y de que no nos conformamos, que queremos más y tenemos que conseguir la victoria, como he dicho. Tenemos que, si no nos va el 100%, dar el 120%. Oye, el míster ha explicado que Alberto Durán ha tenido un problemilla esta madrugada y que en teoría iba a ser el titular y tú en el lateral derecho, al final te tienes que poner a jugar de central. ¿Cómo te ves en esa posición? Porque no es ni mucho menos la normal tuya, la habitual. Bueno, aquí estamos todos para sumar donde requiera el míster y es lo importante, adaptarse a lo que se necesita, a lo que necesita el equipo y esa es la idea que tenemos que tener que tener todo. Desde el que se queda afuera, desde el que sale de inicio, el que juega dos minutos, el que juega en otra posición, la idea de sumar, remar todo en la misma dirección. Y eso es lo que nos va a acercar a la victoria. ¿Y tú como futbolista te tienes que preparar de distintas maneras para jugar en una posición que no es la tuya? ¿Tienes que, no sé, los automatismos, mirarte más a los contrarios? Sí, bueno, nosotros analizamos siempre al rival y bueno, pues te tienes que adaptar a lo que requiere la situación y ver que ahora tienes otro rival, estar en otra posición que requiere otras cosas y eso es lo bueno, lo de adaptarse a lo que requiere el equipo en cada momento.